Rasgos de un buen negociador. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Qué nos hacen? ¿Y por qué comparto estos rasgos de un buen negociador? Los comparto para que los veas y los copies. Los copies, implementa estos rasgos. Uno de los rasgos, vamos a dar varios videos de esto para ayudarte a entender, a ser mejor negociador. Bueno, uno de los rasgos es trabajar duro. Algo que vos ves es gente que trabaja duro, trabaja duro porque se prepara bien, porque no se rinde, ¿no es cierto? Es persistente, persiste. Yo siempre digo, para ser fuerte como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. O sea, vos ves ese juego de palabras, pero te muestra que la flexibilidad está, ¿no es cierto? Hay muchas veces que tenemos que ser flexible y tenemos que ser persistente y tenemos que ser resistente. Tenemos que trabajar, resistir a una bronca, resistir a que tenemos que hacer de nuevo, resistir a que tuvimos un problema, estábamos preparándonos, teníamos todo y se nos cortó el internet, se nos cortó esto y tengo que volver a hacerlo. Esa gente llega. Entonces, no te olvides, trabaja en esa parte, trabaja duro porque un buen negociador, la negociación da muchísimos beneficios. Todo líder adquiere muchísimos beneficios negociando porque si vos negocias bien, en vez de que te paguen 100, te dan a pagar 1000. O sea, que requerís porque es el mismo trabajo, pero, ¿no es cierto? Como te digo, requiere, ¿no es cierto? Trabajo duro y requiere la resistencia. El segundo punto que quería compartir, que un poco lo comenté, es la persistencia. Y esa persona hay que bloquear la negatividad. Persistencia en que, ¿sabes? ¿no es cierto? Tienes ideas, estás trabajando y muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, no sabemos bien hacia dónde vamos, pero tenemos que creer en el proceso. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir, tenemos que ser persistente. Eso nos va a llevar al éxito. Entonces, no te olvides nunca de que un buen negocio es una persona persistente. Hay que ver, hay que reestudiarla. Bueno, cada vez que fallamos en algo, decimos, bueno, ahora acabo de ver una forma en que no tengo que hacer esto, ¿no? O sea que, ya sé que eso es lo que no tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo hacer esto? Y la negatividad, elimina la negatividad. La gente negativa alrededor tuyo, eliminala. Eliminala. No, no te prestes a la negatividad. Si tenés en tu equipo a alguien negativo, háblalo. Háblalo y explica porque la gente negativa por ahí se cree que, este, que es la gente que más atención tiene, pero más atención porque están generando miedo, terror. Entonces, eso no ayuda. Para estar positivo hay que, hay que trabajar, hay que avanzar, hay que ser persistente y buscar la mejora continua. Otro punto que quiero dar, el tercer punto que les quiero dar hoy es este, la preparación. ¿Preparación en qué? Los buenos negociadores, los buenos, tienen una maestría en la preparación en detalles. No es cualquier tipo, hacen detalles. Hacen esta hoja, estas 10 preguntas que las pueden bajar acá. Está acá. Y además, suscríbanse y coméntenos cuál es lo más interesante de este video. ¿Qué otras cosas te pueden ayudar? Si no, si comentas, nos ayudan muchísimo. Te pido, por favor, que comente, que nos ayudes a crecer. Es tu responsabilidad que nos ayudes a crecer. Entonces, los buenos negociadores son gente que pone este detalle, busca el detalle porque el detalle, la investigación de ese detalle en la preparación lo hace que durante la mesa esté mucho más focalizado, entienda más, pueda moverse más en distintas áreas que está surgiendo. ¿No? Después, como, al tener esos detalles, ¿cómo van a mostrar la propuesta? Va a ser una persona mucho más preparada a cómo mostrar una propuesta. Es una persona que no, que no trabaja, que no se prepare en eso. ¿No? Este, ¿cómo vas a pedir? La forma en que vas a pedir, que es algo clave en mi nuevo libro, está un capítulo entero de cómo pedimos, cómo trabajar para pedir. ¿Por qué? Porque los ejecutivos es lo que más nos preguntan, ¿no? Entonces, te das cuenta que el pedir no es solo hacer una pregunta, sino que hay mucha psicología y muchas estrategias detrás de esa pregunta. Y el grupo de preguntas que vas a utilizar, ¿no? ¿Cómo, hablando de preguntas, cómo preguntar con empatía? Pero, claro, empatía puede ser fácil, pero ¿cómo preguntamos con empatía? ¿Cómo identificamos que la persona esté, ya entendió, que nosotros estamos comprendiéndolos? ¿Cómo trabajar con esos detalles? ¿No es cierto? ¿Cómo puedo dar un mejor resultado? ¿Cómo puedo hacer que vos te estés dando cuenta de que yo estoy trabajando acá para que vos tengas un mejor resultado? Para que haya un beneficio mutuo, ¿no? Ese tipo de preguntas ayuda a que ambos crezcamos. Entonces, nunca te olvides de trabajar duro. Buscar la parte de la persistencia, la resistencia. Y en la parte de la preparación, la preparación en detalle, preparación en cómo pedir, preparación en cómo vas a entender el problema. Y mantenete, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los temas claves que mata al liderazgo? Es la negatividad en las noticias. Mantenete, ¿no es cierto? No reacciones a eso. Mantenete alejado de eso. Focalizate, y yo te lo encargo, focalizate en el proceso. En el proceso que te va a dar resultados. Pero no te focalices en el resultado. Porque si estás enfocada en el resultado, estás pensando, no, no lo llegué, no llegué, no llegué. Entonces uno como que vuelve para atrás, vuelve para atrás. Focalizate en el proceso. Tenés que disfrutar el proceso. Disfrutando el proceso, trabajando sobre el proceso, es cuando las cosas se dan mejor y mejor. Vas a llegar a buenos resultados. Pero preocuparte, preocuparte del resultado sin que estés ocupándote del proceso, genera bajos resultados. Por eso, lo mejor es no focalizarnos en el problema y sí saber que queremos focalizarnos en la solución. Pero en la solución, trabajemos en el proceso, focacemos en el proceso, ayudando en qué? En trabajando duro, siendo una persona persistente, ¿no es cierto? Bloqueando esa negatividad y teniendo una excelente preparación. Anótense, suscríbanse en el YouTube, porque te va a ayudar a que cada tema hay distintas listas. Listas de inteligencia emocional, lista de negociación con gente difícil. Es muy compleja y tienen distintas alternativas que podés hacer. Entonces, cuando estás trabajando, cuando estás negociando, cuando estás discutiendo un tema, podés ir y ver un par de videos que te ayuden a refrescar, que te ayuden a cómo ser un mejor negociador. ¿Por qué paga? Ser un mejor negociador, ser una persona que se comunica mejor, ayuda muchísimo en todo. Así que, Pablo Linsuay, de Instituto de Negociación, bajá el formulario, suscríbete en el canal nuestro. Están los links acá arriba, están los links. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video del Instituto de Negociación. Muchas gracias y no te olvides, estos son los rasgos de un buen negociador. Perseguilos, copialos. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.